Madre, óyeme, mi plegaria es un grito en la noche. Madre, óyeme, mi plegaria es un grito en la noche de mi juventud. Madre, óyeme, mi peligroso acechan mi vida. Madre, óyeme, lléname de esperanza y amor y de fe. Madre, óyeme, en las sombras no encuentro el camino. Madre, óyeme, que a tu lado feliz cantaré. Madre, virgen, tú eres la madre, madre de la juventud. Madre, tú eres la madre, madre de la juventud. Madre, una flor, una flor con espinas de estrella. Madre, un amor, un amor que ha empezado a nacer. Madre, sonreír, sonreír aunque llore en el alma. Madre, construir, caminar aunque vuelva a caer. Madre, sólo soy el anhelo y la carne que lucha. Madre, tú eres la madre, madre de la juventud. Madre, tú eres la madre, madre de la juventud. Madre, tú eres la madre, madre de la juventud. Madre, tú eres la madre, madre de la juventud. Madre, tú eres la madre, madre de la juventud. Madre, tú eres la madre, madre de la juventud. Madre, tú eres la madre, madre de la juventud. Madre, tú eres la madre, madre de la juventud.